Buenos días, buenas tardes. Hola a todos los seguidores de nuestro programa Jardín Secreto. Hoy les traje a un lugar donde mantenemos plantas de follaje y el programa de hoy vamos a titular quiero tener plantas dentro de mi casa. Estamos aquí enfrente de algunos ejemplos de los que les voy a hablar y el tema de hoy va a rondar acerca de cuidados básicos. El punto primordial para mantener las plantas dentro de nuestra casa es luz porque cada especie necesita más o menos cantidad de luz y dentro de nuestras casas serán departamentos, oficinas o las casas grandes tenemos lugares más o menos iluminados y el primer tip de lo que les quiero hablar en día de hoy es que las plantas que tienen hojas con algún diseño o pintadas de algún color, ahorita les vamos a mostrar, son difembagias amoenas, por ejemplo, estos son dracenas marginatas, los crotos, esos nada más son unos ejemplos, van a requerir más cantidad de luz que las plantas que siempre mantienen color verde. Y de estas plantas podemos hablar acerca de monstera piñañona, acerca de filodendro, filodendro hanadú, algunas palmas, por ejemplo, palma areca, o aquí tenemos un precioso ejemplar de monstera piñañona. Todas estas plantas que están totalmente verdes requieren entonces menos luz que las plantas con alguna franja con algún diseño. Miren los palos de Brasil, si los vamos a poner en un lugar demasiado oscuro, con falta de luz, esta franja va a desaparecer. Sin decir que cometemos el error que regamos demasiado las plantas que están colocadas en la sombra o media sombra y los pudrimos. Ese es el punto principal que debemos de cuidar. Entonces ya tenemos claro que la planta que tiene color en sus hojas, por ejemplo, en este caso estamos ahora entre los colios, va a requerir más luz. Pero no confundan por favor luz con el sol directo. Nada más es una cierta cantidad de iluminosidad que debe recibir este tipo de planta. También los belenes se prestan para dentro de la casa. Toda la planta que florece a fuerza tiene que tener luz. Aunque no sea sol directo, pero luz constantemente es necesario para que ella, en este caso belén, mantenga su floración por mucho tiempo. Bueno, ahora la colocación de nuestra planta dentro de la casa. ¿De qué lado es mejor? ¿De lado este, oeste, norte o sur? Pues el mejor lugar para las plantas es la parte este. Digamos, por la ventana entra una cantidad suficiente de luz que da claridad, que da iluminosidad, pero el sol no es quemante. La mayoría de las plantas, palo de Brasil, los colios, los belenes, las plantas estas que al principio les enseñé, van a requerir de esa cantidad de luz. Ahora hay otros, otros muy importantes como los colios, ahora vamos a ver los colios, vamos a admirar los colios Petra. Estos colios requieren una cantidad más grande de luz. Entonces, ese tipo de planta, incluyendo la bugambilia, que en algunos climas donde no se pueden mantener las plantas tropicales fuera de la casa, sino solamente adentro, tanto bugambilia como croto, debemos de mantener en el lugar lo más claro posible. Y por último, voy a hablarles acerca de humedad relativa del ambiente de donde vamos a mantener nuestra planta. Se recuerdan de los anturium, se recuerdan de las plantas que son tropicales y requieren la humedad relativa, no nada más que sean regadas, sino de la humedad del aire alta. Son la mayoría plantas tropicales. En este caso, es bueno juntarlos, agruparlos, para que entre ellos formen un microclima que les ayuda a soportar algunos lugares excesivamente secos. Eso sucede cuando nosotros tenemos planta en las casas con calefacción. En temporada del invierno, la calefacción es que dificulta la vida de muchas plantas. Amigos, hay muchos temas relacionados con mantener las plantas dentro de la casa. Les mando un fuerte saludo, como siempre, y muchos besitos. Adiós, hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.